Para empezar el corrido Mi nombre les voy a dar Maximiliano amigos, Waldo Olayo nomás Soy de un pueblito de Hidalgo Llamado Mazahuacán Del Olotlaibo y Hermoso Siendo mi cuna natal Tacamaro el conde vivo Estado de Michoacán Mis padres desde pequeño Me trajeron para acá La pobreza me ayudó Para el dolor superar Aunque la gente envidiosa Me trató de pisotear Ahí te va Michoacán Desde el estado de Hidalgo El agua ya me han quitado Y más horrores habrán Por ser muy pobre y fuereño Me han querido difamar Mocharon mis arbolitos De aguacates pero ya Están creciendo de nuevo Ay que gusto eso me da La familia me ha tirado Pero me vuelvo a parar Dios me ha levantado Dios me ha levantado Con su ayuda no más Ya con esta me despido Y me voy a trabajar A mi puerquita de oro Para poder cosechar A mi puerquita de oro Gracias.